Claudio, ¿cómo fue ese acuerdo con el que llegaste a la directiva? Porque, digo, obviamente cuando uno se da cuenta que de repente estabas y de repente no estuviste. No estuviste seis meses, si mal no recuerdo, aquí en Tigres. ¿No saliste de Tigres? Sales de Tigres y vas y juegas en Chile y luego regresas. Sí, yo cuando salgo de Tigres porque yo se lo pedía, yo hablé con el Tuca, yo venía recuperándome la rodilla, me había recuperado. Jugué los últimos dos meses el torneo, hicimos la pretemporada en Guadalajara y yo estaba haciendo la pretemporada a Puebla y estaba Víctor Pucetich, que ya lo había tenido yo como técnico y con él me fue muy bien. Y habló conmigo que si me quería ir para allá y Tuca me dijo que yo tenía que volverme a ganar el puesto titular, que si yo quería me podía quedar, o sea, fue muy honesto conmigo el Tuca. Pero yo decidí irme a Puebla porque yo quería jugar de inicio, quería ser titular y con Víctor iba a jugar. Pero bueno, esa fue una decisión que tomé, no fue mal, el equipo fue un desastre. Yo a la tercera fecha creo, cuarta fecha, me lastimé el hombro, me operaron del hombro, me vine a operar acá a Monterrey, estuve dos meses y medio sin jugar y al final casi descendimos. O sea, fue todo más, ese torneo fue horrible, fue horrible y ahí me fui a Chile. Y después regresé pero para Libertadores. Sí, en el número 7, que no querías el 7. No, quería tampoco. ¿Por qué? Porque yo quería mi número, el 16. El 16. Pero no sabía yo la magnitud de después. Y ahí la tengo enmarcada en mi casa, en un cuadro. Esa playera, el 7, el 7.000. No, no. Diego, fuiste el primero que lo usaste después de aquel monstruo que... No, pues yo sé quién es Barbadillo, lo que significó y significa para la institución. ¿Te sientes tú en esa misma mesa? No, 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 es que no me gusta a mí, a mí no me gusta estarme comparando, ¿sí? Y yo sé que hay figuras, ¿no? Figuras en Tigres, bueno, hubieron y hoy existen, pero no me gusta estarme comparando. Sí me siento que fui un jugador importante cuando estuve acá, eso sí me considero, que fui un jugador importante. Hasta ahí. Sí, sí. Siempre modesto entonces. Sí, nunca me gustó, nunca, no sé, mi forma de ser, ¿no? Mi forma de ser siempre fue, incluso yo creo que si hubiese estado jugando en esta época, que están las redes sociales, yo no soy de redes sociales, no me llama la atención.